Mi nombre es Yamila Mijanes, soy docente en la Escuela José Martí. Me encuentro en este momento realizando actividades en la coordinación pedagógica. Son diferentes actividades que están relacionadas con el apoyo que se debe brindar a los docentes. Debemos completar muchas actividades que están pendientes. Somos una escuela que ha ido mejorando en muchos aspectos, en áreas como el desarrollo de las normas de convivencia, la creación de nuestro proyecto educativo integral comunitario. Y hacia esa vía está orientado el trabajo que estamos haciendo en el proceso de acompañamiento pedagógico. Y vamos a crear diferentes instrumentos, mecanismos para apoyar el trabajo que hacen las docentes, el trabajo de los estudiantes, conjuntamente por supuesto con el apoyo del personal directivo. Invitar y por supuesto incorporar a los padres y representantes de manera que asuman, entiendan el compromiso y la responsabilidad que tienen con los niños y las niñas para que los procesos de enseñanza y aprendizaje mejoren cada día más. Y tengamos estudiantes muchísimo mejor preparados, más dedicados a su trabajo académico, que se preocupen por la escuela, que se preocupen por todo lo que tienen que aprender y mejorar. Y principalmente que nos convirtamos, que sigamos avanzando en el crecimiento como familia martiana y como institución piloto en la educación bolivariana.